...el conjunto negra y azul, y aquí está su entrenador, Jorge Bava. Bien, fue un cambio constante, ¿no? De la primera planificación que hicimos en diciembre, teníamos los cuadrangulares 16, 18, nos los corrieron 25, 28, 25, 30, 25, 31, los rivales, cayó otro, entonces tuvimos que acomodarnos bastante, y obviamente hoy lunes no es el ideal, pero bueno, viene bien para llegar a ser 90 o lo más cercano al 90 que va a tener el equipo transcurrido de la pre-temporada. ¿Qué tanto se puede parecer el equipo de hoy con el que va a jugar en unos días aquí mismo con Defensor? No, en parte, en parte, no en todo, no en la totalidad, pero sí la idea, en esta pre-temporada tratamos de plamar la idea independientemente de los nombres, y lo han hecho de buena manera, así que bueno, seguramente van a haber muchachos que van a iniciar el día sábado o domingo cuando nos toque, y algunos que se van a sumar a la semana, y bueno, y otros que de repente llegaron hace unos días y se están acoplando al plantel. La palabra.